Pinchote recibirá una gran inversión de diferentes entes gubernamentales para solucionar varios aspectos de infraestructura en el municipio. Con el Ministerio de Vías se logró una partida de 2.300 millones para atender las vías terciarias de la tierra de Antonia Santos. Además, se logró un convenio por 150 millones con el Comité de Cafeteros para la carretera a la vereda Las Gardenias. En cuanto a vías, desafortunadamente Pinchote le ha ido muy bien en visita reciente de la ministra a la zona cuarentena. Se comprometió con 2.300 millones de pesos para vías terciarias de nuestro municipio. Es una excelente noticia para nosotros, que vale la pena volver a agradecerle a la ministra ese gesto que tuvo. No solamente con Pinchote, sino con muchos más municipios de esta provincia. También en visita a Invías, esta semana pasada, se estuvo gestionando 152 millones de pesos más para la vía de Las Hortencias en un convenio que se tiene con el Comité de Cafeteros. Ya hubo visita de los ingenieros, por lo tanto es otro proyecto que tiene una realidad. Y con recursos propios, pues estamos haciendo algunas alcantarillas, reservando y perfilando las vías que no se pueden atender ahorita con los recursos de Invías. Asimismo, se están desarrollando ocho aulas temporales para las sedes B y C del Colegio Pedro Santos de la localidad. Seis en el sector rural y dos en el área urbana, que beneficiarán a más de 250 jóvenes pinchotanos. Las aulas temporales son unas aulas que nos construyen mientras se logran ya definitivamente los recursos para construirlas ya definitivamente donde están. Estas aulas se las llaman así, temporales, tienen sus unidades sanitarias, bien ventiladas. En fin, son unas obras muy bonitas, hechas en madera, pero muy bonitas y que nos van a generar ahorita, pues, a cubrir la necesidad que teníamos para los chicos y las chicas que estudian en ACDB. Sobre el proyecto de la hidroeléctrica Piedra del Sol, el Burgo Maestre aclara que hace falta socialización con los habitantes de la población, ya que lo que se conoce es muy poco y solo se reseña que se ejecutaría a 200 metros del puente Gómez Silva en San Gil. Ahí a 200 metros se coge esa agua, iría por una tubería, una profundidad siempre grande, hasta Piedra del Sol, allá terminaría en unas turbinas, allá no se va a embalsar, según como se dice no hay ningún embalse, sino que va a generar energía a base de unas turbinas que ellos diseñan. Eso es lo que nosotros conocemos acerca del tema, falta mucho todavía, pero lo poquito que vimos es eso, una canalización de agua para generar energía por medio de unas turbinas allá en Piedra del Sol. El alcalde también anunció que se arreglará el parque principal, además de la casa de mercado, en donde se construirá una batería de baños adecuada para los comerciantes.